Amigos, soy Joaco Art. Hoy día les voy a enseñar cómo hacer una boca realista. Bueno, el primer paso es hacer como una M, una especie de M, así, con los bordes como lisos. O pueden hacer así, algo más suave, pero yo hago así. Después le ponen una, un semicírculo grande, más o menos. ¿Ok? Como ven, va tomando forma de boca. Bueno, después le ponemos como una pequeña montañita. Así. Y después, como ven, ya va pareciendo una boca. Después le, si lo hicieran como yo lo hice, le dan los bordes más suaves. Tal que así. También hay que hacerle como líneas así, simulando como las arruguitas que tiene la boca. Algo así, ya. Después pueden darle unos detalles ya más de afuera. Algo así. O sea, casi, no sé, le pueden hacer el mentón. Más o menos así. No es un mentón muy bueno, pero es lo que pude hacer. ¿Ok? Después, no sé. Si quieren, le añaden sombras y brillos. Tal que así, no sé. Algo acá. Como aclaré en el tema de las sombras y brillos, las sombras pueden venir de... Por ejemplo, si acá tengo un circulito o un semicírculo tapando a esta pelotita. Esto se refleja la sombra ya que la luz no puede pasar. Entonces, si refleja la sombra, entonces hay que hacer como un espacio así. ¿Ok? Bueno. Y después le pueden dar más detalles, como brillos o algo así, no sé. ¿Ok? Bueno, este fue un tutorial de cómo hacer una boca. Gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.